Tengo una cita con Dios a las cinco cincuenta Y el diablo me espera en la esquina a diez para las seis Tengo una cita con vos, mujer de pelo largo Que eres mezcla de diablo y de Dios cuando plantas un beso Y hay un desfile de modas, de victorias y creer un poco después Y me fumaré algunos cigarros si me queda tiempo después del café Tengo que andar con cuidado para no cuidarme Que podría perderme el peligro que habita en tu vientre Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Y dejarme llevar como el viento con las cosas que pasan Y tengo que andar muy atento para no perderme detalles de ti Y si hay que nombrarlo de un modo diré que te amo por llamarlo así Que por ti descubro lo poco que queda de mí Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy, cada paso que doy, cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Déjame flotado y no vengas para extrañarte más Y ponle el sal de tu incierto como ya tú lo sabes Cansado de andarte buscando, vine a encontrarme Hay harto de nunca encontrarme por andarte buscando Y deja que te imagine con tu jeans en viejo si tú se cubrís Y ponte los tenis de siempre y cámbiate el pelo para sorprender Que por ti descubro lo poco que queda de mí Si me voy es por ti Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy, cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!